el departamento de acá a una cuadra en los últimos pisos están un millón 500 mil dólares desde el piso 3 para arriba salen dos millones y van aumentando 100 mil dólares por piso sí bueno está hablando del park pero si tenía 10 millones de dólares ya te quedan siete y medio si no no se puede vivir como millonario este país más o menos de lo que tiene bienes personales y ganancias así que por años si no facturas tenés de casi mucha mucha párdida en cinco años si no lo invertiste bien te la comió el pisco la inflación no cinco años a todo culo como la secundaria me dan dolosa todo desde arriba del parcer y salgan con asilos me hace todo lo que van por la calle no no sé si ahí se le puede ir un poco ya no son cinco años son cuatro años y medio vamos a ver un día te trae propasa cómo llegas grande una vez que viviste esos cinco años se volviste 15 años millonario desde los 10 años hasta los 20 antes de los 10 tampoco tuviste no no está infancia pobre claro infancia pobre adolescencia y perrica aparte casi un día para el otro y no me diga claro claro no es el momento no es el momento ni el lugar sí bueno estaré escuchando pero mamá también hizo la vista gorda porque sí pero no hay consejera a mí nunca me dio para recriminar porque siempre que hubo yo agarra lo que quieras era un lugar donde agarraban así si era un lugar una habitación donde había muchos dólares ahí y era agarrar el fajo viste de voz caro entraba manoteaba el fajo de dólares y salía y cerraba la puerta y fue así realmente de un día para el otro o hubieron casi un día para el otro me enteré que en un momento tenía que tapar agujeros yo yo como si escucha me hicieron ricos hay más o menos y poco la y fue una muy buena idea aparte yo te dejé fortuna leche y harina sí leche y harina y el revuelto gramado y el revuelto gramado mi favorito y claro la plata que dejé ahí yo le estamos diciendo claro sabía que bueno tanto no deben haber dejado un momento pero primero estuvo en callao y santa fe y rodríguez peña santa fe y rodríguez peña santa fe y rodríguez peña y cómo vuelve todo no podrá estar con los del yogur viste que cada de cada 10 o 20 años hay un reflotar ahora y la decir escucha cuál fue el mejor juguete que tuviste no 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 comien en mayor en londres show al lado allá hay el lado de la casa también el estilo del gato una caja pero viene por ese lado también en el dotay 1 en mi center hay yogurtería el otro día estaba tirando los juguetes de rico viejo en serio? porque estaban rotos no importa era un fuerte show que valía una casa Pero no, regales que son para los coleccionables de Guille, no importa No, pero estaban rotos El otro día vi cómo llamaste el programa El Precio de la Historia Sí, yo estuve ahí, re chiquito local Y compraban un G.I. Show Claro, tenía súper articulado, era tal coillo ¿Y lo regalaste? ¿Sabés? ¿Tres era Guille? No, eso se quemó cuando se quemó la casa ¿Se quemó o la quemaron? Está ahí la duda, pero ya pasó mucho tiempo No, 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 para qué remover las cenizas ¿Y ustedes estaban ahí? No Qué raro Sí, bueno Una tragedia detrás otra Pero bueno, se quebró, se quebró todo el... ¡Cospecionismo! ¡Vamos, Noticias!